La luz llegó a mis ojos Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Yo me vi Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Me encontré Que para esta hora he llegado A este tiempo nací A este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Yo me vi Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué Luego de un lugar Yo me vi Lo hiciera No se volví No se volví No se volví Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Tú puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Mi corazón Puede mirar tu hermosura Tú estás aquí 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 Mi corazón Tú puedes sentir tu presencia Mién Tú estás aquí Tú estás acá Tú puedes sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás acá ¡Mi corazón! Pero tú puedes sentir tu majestad Puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo sabe, tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo siente, tú estás aquí, Jesús. Y me deleito en ti, tú estás aquí, Jesús. 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 En cada paso que yo doy, quiero seguir tu dirección, que tus palabras sean mi mapa cuando viajó. Quiero vivirte muy de cerca y respirar de tu pureza. Y asegurar mi corazón, y conocer que tu hijo soy, y deleitarme en tu presencia, y no sentir jamás tu ausencia. Estar confiado de tu amor, y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía, estar contigo cada día. Oh, na-na-na-na-na Oh, na-na-na-na-na Contigo quiero caminar, y junto a ti siempre habitar, anhelo estar en el calor de tu regreso. Que tus palabras y tu voz sean mi compás, mi dirección, y ser oveja que al andar siga tus pasos. Ah, quiero vivirte muy de cerca, ah, y respirar de tu pureza. Y asegurar mi corazón, y conocer que tu hijo soy, y deleitarme en tu presencia, y no sentir jamás tu ausencia. Estar confiado de tu amor, y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía, estar contigo cada día. Ah, oh, na-na-na-na Oh, na-na-na-na-na-na Ah, oh, na-na-na-na-na Música Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala Jamás se ha visto así Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala Jamás se ha visto así Y en humilde pesebre ahí en Belén Ha nacido el rey Alabanzas al rey Alabanzas al rey Alabanzas al rey Al rey de Israel Pasores y magos vinieron a ti Y a rendir adoración Ángeles ahora cantan Adiós Nueva canción Pues al mundo ha llegado el regalo de Dios Paz y salvación Alabanzas al rey Alabanzas al rey Alabanzas al rey Al rey Alabanzas 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 al rey El rey Alabanzas al rey Alabanzas al rey Alabanzas al rey Al rey de Israel Emmanuel Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada se Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas Lo entendí Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Que no llegué Y no llegué No Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué No Y supe que me amabas 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 Y estoy aquí Y dulce Señor Y estoy aquí Amado de mi corazón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Más que un amén Más que un deseo Tenemos hambre de ti Hambre de verte De conocerte Y en tu presencia Vivir llénanos Llénanos de tu amor Sácianos Señor Danos más de tu luz De tu plenitud Solo queremos estar contigo No separarnos ya más Con corazones a ti rendidos Que no vacilan jamás Llévanos de tu amor Sácianos Señor Danos más de tu luz De tu plenitud Oh Música Tu presencia es mi alimento, mi porción La grosura que alimenta el corazón Llénanos de tu amor, sacianos Señor Danos más de tu luz, de tu plenitud Más que un anhelo, más que un deseo Tenemos hambre de ti Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol Son las mismas calles pero yo no soy, no soy el mismo Y como un turista puedo caminar Descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Y respirar Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado de tanto placer De tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir Para detenerme y verte sonreír Y sentirme viva Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Mi Dios Y respirar 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 Tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentir Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu amor Dame tu paz Dame tu paz Dame tu paz